¿Qué es la economía informal? La economía informal es la economía informal y la realidad que los convierte en asalariados o rebuscadores en la economía informal. ¿Ese algo que detiene ese querer y lo hace irreal se soluciona con este proyecto de ley? Yo creo que hace parte de ya varios proyectos de ley que se han aprobado recientemente que sí tocan un problema pero no lo solucionan. Sirve para hacer política, sirve para conseguir votos. Vamos a poner un ejemplo. El gran problema de las MIPIMES en este momento es que la inmensa mayoría se quebró. De un millón ochocientas mil, por lo menos un millón seiscientas mil se quebraron o están a punto de quebrar. Y la posibilidad que tenía este Congreso por ley de ayudarlas, que era el subsidio de nómina que nosotros propusimos del 100% y priorizando el presupuesto, el mismo ponente de este proyecto de ley lo negó. Impidiendo que el recurso público subsidiara la nómina de las MIPIMES y por lo menos las existentes se salvaran. Ahora, a las 100 mil que se ayudaron, de un millón ochocientos mil le envían mensajitos diciendo, mire, esto es gracias a Duque. ¿Por qué vamos a cobrar el voto? A las 100 mil, de un millón ochocientos mil. Eso es lo que están haciendo con los recursos públicos. Quiero profundizar en el proyecto de ley. Acceso a través de las licitaciones a las compras públicas. Señores, ustedes aprobaron un presupuesto para el año entrante en donde el 63% de las compras públicas del Estado son gastos militares. ¿Cómo la MIPIMES puede entrar a las licitaciones de gastos militares? No puede, por dos razones fundamentales. Una, porque el gasto militar en Colombia es de los Estados Unidos. Los textiles de la vestimenta, los zapatos de cuero que usan o no de cuero, toda la habitualla es importada. Hasta los cordones. Hasta los cordones. Y lo que no es de empresitas de los familiares de los generales retirados y coroneles. Como en la seguridad, por ejemplo. Y entonces estamos hablando carreta. Si no se reforma eso, es carreta. Si el gasto militar, que es el mayor sistema de compras públicas, no se abre a las MIPIMES en realidad, si no es un importador de los Estados Unidos, con empresas en los Estados Unidos, no hay ayuda a las MIPIMES. Pongo otro ejemplo concreto. Aquí se habla, en este proyecto de ley, del crédito. ¿Qué es lo que impide que un colombiano que desea ser empresario se vuelva empresario? No tiene dinero convertido en capital. El dinero convertido en capital es el que le permite comprar materias primas y pagar trabajadores, trabajadoras, máquinas, etc. Ese dinero está en los bancos. Y si él tuviera acceso al dinero para convertirlo en capital productivo, sería un emprendedor. ¿En dónde aquí en este proyecto de ley realmente se está democratizando el crédito en Colombia? Para poderlo hacer. Es que no es con fondos presupuestales pequeños de centenares de miles de millones de pesos. Es con billones. Y cuando se habla de billones en crédito, se está hablando de la estructura del crédito y el sistema financiero en Colombia. Eso está concentrado. Está más concentrado que la tierra en Colombia. Y al estar súper concentrado, no va el dinero al emprendedor, a la emprendedora. ¿Soluciona este proyecto de ley el problema? No. Igual que con el proyecto de los pequeños propietarios agrarios. Si no hay tierra, no hay producción. Y el proyecto de ley no entrega tierra al productor pequeño agrario. Y en esa medida no hay producción agraria. No hay ayuda al pequeño agricultor. Aquí, y permítame terminar con esto, no se solucionan los problemas fundamentales para que un colombiano se convierta en emprendedor o emprendedora. No hay democratización del crédito real. No hay acceso a las compras públicas reales. No hay posibilidad de entregar fibra óptica y tecnologías limpias al pequeño emprendedor. No hay posibilidad de ampliarles el mercado. Esto simplemente sirve para exculpar el hecho de que el Congreso de la República, por iniciativa incluso y liderazgo suyo, señor ponente, no quiso que el recurso presupuestal fuese a ayudar las actuales MIPIMES subsidiando su nómina, porque quisieron que el recurso se fuera a las mil más grandes empresas del país. Gracias, señor ponente.